¿Vale? Entonces, arrancamos. Ya tenemos aquí al buen Pablo Kemper de las Ligas Menores. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos. Y nada, con muchas ganas de ir a México que... Bueno, fue ese año pasado, pero tenemos ganas de volver. ¿Hola? Sí, muy bien, te escuchamos. Oye, algo que quieras decir antes de empezar, Pablo, no sé, en general, de la banda, lo que estén haciendo ahorita. Sí, sí, bueno, sí. Así como información, bueno, que estamos muy felices de ir al Vive Latino, que somos una banda que ya tenemos casi 12 años de trayectoria, que fuimos a México, ya es la cuarta vez que vamos a México, pero que nunca habíamos podido tocar en un Vive Latino, y la verdad que es algo que nos entusiasma mucho, porque sabemos que es un festival muy grande. Y nada, por otro lado, estamos terminando de grabar nuestro tercer disco, y la idea es que salga un adelanto que se va a llamar... ¿Cómo se llama? Piedra del Águila se llama. Es un tema que va a salir justo cuando estemos de gira en México. La idea es que salga el 10 de marzo. Perfectísimo. Y bueno, va a tener video y nada, va a ser un adelanto de nuestro tercer disco, que la verdad que es un disco que estamos preparando mucho, porque, bueno, la pandemia medio que lo interrumpió, sacamos algunos simples, pero la realidad es que no sacamos un disco de 2018, así que estamos con muchas ganas de sacar uno nuevo. Perfecto, Pablo. Pues gracias por tus palabras. Pues vamos a arrancar el tema de las preguntas de los compañeros que están conectados. Cedo la palabra a los compañeros de A la Cartelera, por favor. Hola, hola. ¿Cómo estás, Pablo? Antes que nada, mucho gusto saludarte y escucharte. Amigo, pues bueno, vámonos de lleno con lo del Vive Latino. Dice, ¿cuál es su sentido? ¿Cuál es su reacción a presentarse a un evento de esta magnitud? Tú, sobre todo, pues nos dices que ya es la cuarta vez que van a venir a México, pero dicen, siempre dicen, un evento masivo es una emoción y es un logro más en la trayectoria. ¿Cuál ha sido su sentido y cómo tomaron esta noticia de venir a México para el Vive Latino? Y segunda pregunta, este, ¿cómo tomaron también la reacción a su regreso y a su nominación a los Latin Grammys? Gracias. No, gracias a vos. Y en cuanto al Vive Latino, la verdad que es algo que desde la primera vez que fuimos, que fue en 2017, a México, es algo como que es, en cierto modo, nuestro público, que quizás fue creciendo un poco con los años, siempre nos, es algo que como que le entusiasma mucho que toquemos en ese festival, como sabemos que es un festival muy grande, quizás más grande de habla hispana en el mundo, quizás, y medio que no sabemos cómo va a ser porque nunca fuimos, en cierto modo. No sabemos bien cómo es el escenario, vimos fotos del Foro Sol, pero va a ser interesante también porque va a ser como todo nuevo, en cierto modo, no es que somos personas que fuimos mucho a ver recitales al Foro Sol o al Vive Latino, así que nos entusiasma un montón la idea ya de participar de algo tan grande. Después, en cuanto a los Grammy Latinos, sí, la verdad que nos pareció muy lindo. La nominación es algo que no esperamos para nada, porque la verdad que fue un simple que grabamos en la pandemia y que no salió en ningún disco, y no esperábamos para nada que tenga esa llegada para poder terminar siendo nominado a Mejor Canción de Rock en los Latin Grammy del año pasado, y no, fue algo muy importante, en cierto modo, fue muy importante como la nominación en sí, porque somos una banda independiente que hacemos todo, lo trabajamos todo casi sin ayuda externa, y bueno, es algo que te entusiasma mucho pensar que puedes llegar a lugares tan inimaginables. Claro, bueno, pues son las ligas menores, pero yo de verdad los felicito porque ustedes están pisando grandes ligas. Cuídense, gracias Rafa. Gracias, gracias. Se da el micrófono al compañero Sergio Rojas de Capital Musical. Adelante, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Gracias, mi Rafa. Pablo, bienvenido a México, porque sé que la primera sede que vas a pisar es Monterrey. Sí, sí, ahora sí que estuve chequeando en el Café Iguana, van a estar ahí el próximo 12 de marzo, y ya se mueven al Vive Latino. ¿Cómo se siente estar nuevamente en tierras mexicanas? ¿Y qué les depara a la gente de Monterrey, pero en especial a todos los fans de las ligas menores en el Vive Latino? Y con lo que estás comentando de este nuevo material, y ahorita tengo la segunda pregunta. Y va a estar bueno Monterrey porque justo la idea es que el adelanto del tema salga dos días antes. No, sí, tocamos el domingo 12, y la idea es que salga el viernes 10 el nuevo material, o sea, por lo menos un tema. Y la verdad que es algo que nos entusiasma mucho, sacar un tema nuevo, ver la reacción de la gente. Como que no es algo que hagamos tanto, quizá como nos gustaría, como que nos tomamos nuestro tiempo en grabar. Y bueno, va a ser en realidad, sí, sí, entre esa y Tijuana también van a ser las primeras fechas donde toquemos ese tema nuevo, como ya habiéndolo publicado. Y la verdad que sí, nos entusiasma mucho, quizá tengamos algunos otros temas nuevos, porque la realidad es que ya el disco está bastante avanzado, y bueno, la idea es que salga este año, quizá a mitad de año, sacar algunos adelantos más y después que salga el disco. Y bueno, siempre es muy emocionante volver a Monterrey, porque la última vez, la verdad que fue increíble, porque nos dimos el gusto de tocar con los puncetes, como armar una fecha ahí con las ligas menores de los puncetes en Monterrey, que fue algo muy raro, porque somos una banda argentina, una banda de España, y tocando para el público mexicano, y la verdad que la fecha estuvo increíble. Perfecto. Una pregunta, ¿van a tener algún invitado en la presentación del Vive Latino? Y me refiero a un invitado mexicano, que vayan a hacer ahí alguna canción. Hablemos de aquellos discos del 2014, Las Ligas Menores, Fuego Artificial 2018, ¿alguna de esas canciones emblemáticas de ustedes en el Vive Latino? Bueno, esas canciones seguro las vamos a tocar, y lo de los invitados la verdad que no lo había pensado, y pues está bueno, la verdad. Tenemos algunas bandas que conocemos allá, como Los Blenders, por ejemplo, somos los que más quizá tuvimos relación, y la verdad que nos gustan un montón de bandas mexicanas, así que lo vamos a pensar, creo que después podría estar bueno. Perfecto. ¿Y se puede saber cuál es el nombre del tercer material? No, el nombre todavía lo estamos pensando. Esa es la realidad. Está bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estaremos al pendiente de este nuevo sencillo. Muchísimas gracias, Pablo. Bienvenido a México nuevamente. Te veo en el Vive Latino. Gracias a todos. Gracias, mi Rafita. Dale, Sergio. Cedo el micrófono a Sergio Flores del Universal Gráfico. Adelante, Sergio. Hola, hola, por acá. Oye, pues me gustaría que nos hablaras un poco, de ese nuevo disco que están preparando, cómo ha sido la evolución del proyecto. Por ahí dicen que el tercer disco es un disco muy importante en la historia de las bandas, porque ya tuviste la oportunidad de encontrar o definir más tu estilo como proyecto. ¿Qué nos puedes adelantar de ese disco? ¿Por dónde va el sonido del grupo? ¿Y me puedes repetir el nombre del sencillo que van a estrenar, con el que van a llegar al Vive? Sí, el nombre del sencillo es Piedra del Águila, que es una ciudad de acá, de la Patagonia Argentina. Y bueno, está un poco relacionado con esa ubicación el tema. Y bueno, en cuanto a otra pregunta, y sí, yo creo que el tercer disco es importante, y la verdad que creo que es el disco que finalmente más tiempo le dimos de trabajo para encontrar justamente ese sonido, que quizás es algo que nosotros quizás nos guiamos mucho por lo que es el vivo, en cierto modo, por lo que es tocar en vivo, y tratando de buscar un sonido relacionado con lo que hacemos después en vivo, o después también algo parecido, que es lo que hacemos en la sala. Pero bueno, este disco quizás lo estamos trabajando más desde el estudio, y eso creo que va a dar sus frutos, en cuanto a encontrar cosas diferentes a lo que fueron los dos discos anteriores, que quizás las canciones ya estaban más trabajadas de tocar en vivo justamente, porque ya las teníamos, o de tocar en la sala, y acá quizás estamos experimentando más un poco en el estudio, y tratando de encontrar sonidos nuevos y cosas diferentes. Va a seguir un poco la línea, igual de lo que fueron nuestros últimos simples, que fueron Hice Todo Mal y La Nieve, que salieron en 2020 y 2021. Y bueno, estamos trabajando más que nada con ese mismo método, con un productor de acá en Argentina que se llama Pipe Quintanz. Y bueno, básicamente ese es el proceso que estamos usando para este disco, tomándonos mucho tiempo, por ejemplo, para probar temas, en el sentido de probarlos de una manera, después otra, y después tratando de, en la grabación, encontrar sonidos nuevos. Oye, una última pregunta. Sabemos que Argentina atraviesa por un periodo económico duro, que es lo que, al menos, la información que nos llega acá a México y a todo el mundo. ¿Qué tanto esto ha pegado en el proyecto? Sabemos que, obviamente, un proyecto musical requiere de mucha inversión, de mucho esfuerzo. ¿Qué tanto ha repercutido esta problemática de tu país en la música de tu banda? Y bueno, la realidad es que no es que es una crisis como la del 2001, que fue acá en Argentina, que fue muy fuerte, que estalló todo, sino como que es algo que uno quizás se va acostumbrando, porque es una crisis en ese tomo recurrente. Y bueno, igual, sin embargo, la banda siguió creciendo en todos estos años. Y bueno, no sé, o sea, obviamente nos gustaría que la vida se fuera un poco más fácil en general, pero estamos felices del crecimiento que tuvimos como banda a pesar de la situación. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Es que es una experiencia de pregunta. Hola, hola. ¿Aquí tenemos Anabella? ¿Qué tal? ¿Es Nina? Perdón. No, no, Anabella. Anabella. Ah, ok. Hola, Anabella. Pues aquí te damos la bienvenida. Gracias por tu tiempo y por sumar esta conferencia de prensa virtual. Ahora voy a ceder la palabra al compañero Henry González de Radio Bogotá de Colombia. Adelante, Henry. ¿Estás muteado, Henry? Hola, muy buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Felicitando a los chicos de las Ligas Menores, además que tuvieron un gran paso por Rocal Parque el año pasado. Quería que nos contaran un poco de esa experiencia en Rocal Parque y de cómo han suscitado otros carteles, el Vive Latino y esa misma semana vuelven a Bogotá a Estereo Picnic. ¿Cómo ven ese movimiento argentino y sobre todo la música en estos países y en Latinoamérica? ¿Y cómo se han sentido ustedes en ese retorno a las ciudades como Bogotá? La verdad, bastante bien. O sea, siempre nos reciben muy bien. De hecho, nuestro último paso por Bogotá creo que fue la vez que más personas nos vieron en vivo al ser un festival gratis y también porque creo que ya hay una cantidad linda de público. Pero fue bastante lindo de ver, sobre todo. Encima era de noche, entonces por ahí no veías del todo la cantidad de personas que había, menos que de pronto iluminaban y ahí te dabas cuenta de la dimensión en la que estabas tocando. Así que contentos, la verdad. Ya la primera vez que fuimos al Estereo Picnic también sentimos que había público nuestro. Y eso es lindo porque en los festivales por ahí uno piensa que es donde quizás, al no ser una fecha tuya, mucha gente no te conoce y estás dando como tu carta de presentación, pero cuando te encuentras que ya en los festivales tenés público, es bonito. Estando ahorita en el Vive Latino, ¿cuál crees que sea? Un compañero ahorita preguntó a un colega, un feat, pero si en este Vive Latino diera la oportunidad de compartir con un artista mexicano y uno colombiano, ¿cuáles serían esos dos artistas? Siendo un poquito rápido la pregunta. No me acuerdo exactamente el cartel. Si quieres recordarme alguno de los artistas que hay mexicanos o colombianos. Está Quemarlo Todo por Error, Compartieron Tarima con Ratus Ratus, Compartieron Tarima también. No, no, pero digo, de hecho están en el Vive Latino. ¿Van a tocar? Ah, vuestras y cualquiera. Sí, bueno, Quemarlo Todo por Error, tocamos y estuvo bueno. Ah, después estaban las chicas. Las yumbeñas. Ah, las yumbeñas. Sí, es una banda que nos gusta. Y después, bueno, de México quizás están los Blenders. ¿Quién podría ser? Ed Maverick, a mí me gusta. Y bueno, hay bastantes artistas, la verdad, que nos gustan en México. Y de Colombia también. Gracias. Vamos. Gracias. Gracias, Henry. Cedo el micrófono a Jacqueline Ponsa, del periódico Reforma. Adelante, Jackie. Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes. Chicos, yo tengo entendido que tienen otras profesiones aparte de la música. Entonces, quería preguntarles cómo mezclan o cómo compaginan sus profesiones también con su carrera musical. Y qué diferencia hay cuando empezaron como para rayos, ahorita que ya son las ligas menores. Gracias. Sí, tal. No, me río, perdón, pero porque para rayos duró una sola fecha ese nombre. Como en la misma fecha que le pusimos ese nombre, después lo cambiamos, por suerte. Y, nada, creo que al principio era tener, sí, dos, digamos, como que la banda empezó como algo no planeado, más por ahí como un lado B, que después, nada, vimos que nos empezó a ir bien y que también nos gustaba. Y como le dimos para adelante en ese sentido. Hay otras profesiones al día de hoy, un par sí, otro par no, pero me parece que ya hoy es la prioridad de todos, la banda. Gracias. No, gracias. Gracias, Jackie. Cedo la palabra a Giselle González de Signos FM. Adelante, Giselle. Hola, ¿cómo va todo por allá? Espero que bien. Y, pues, nada, solo preguntarles cómo es ser parte de este relevo generacional musical de Argentina, pues no solo en Vive Latino, sino en festivales alrededor del mundo. Y si pudieran elegir algunas bandas justo de esta movida musical a la que pertenecen, que pudieran sumar al Vive Latino, ¿a quién le darían la estafeta para próximas ediciones? ¿De cualquier lugar? Sí. Ah. Me gustaría Winona Riders, que es una banda de acá. O Traiciones, que es otra banda de acá. No, yo creo que hay bandas, hay bastantes bandas que tienen su trayectoria, pero todavía no fueron a México, por ejemplo, 107 Faunos, es una banda que tiene sus años, pero que estaría buenísimo que tenga más exposición en México, quizá. Y, bueno, me gusta también Bestia B para Vive Latino, me parece que iría muy bien. Total. Y justo eso, ¿cuál es la sensación detrás de ser justo este relevo generacional de la música argentina en diferentes festivales en Latinoamérica y también en España? No, sí, la verdad que es increíble porque es en varios géneros diferentes, quizá, como que hay medio una explosión quizá del indie, por un lado, pero también del trap y de otros géneros que hace que de repente, bueno, nosotros, por ejemplo, nunca es la primera vez que vamos a compartir el mismo día tocando con Duki, creo, que es un trapero muy famoso. Y, bueno, nada, son cosas graciosas, de repente, que terminás compartiendo en México, quizá, el cartel de un festival con un artista que acá en Argentina quizá nunca... Igual hubo un Primavera que compartimos cartel, pero después no pasó por la pandemia. Ah, claro. Pero era la primera razón que íbamos a tocar dos días. Bueno, otra cosa que nos pasó fue cuando tocamos las últimas en Guadalajara, que el mismo tiempo que estábamos tocando en el C3, ¿verdad? Estábamos tocando como una Liga Menores y, bueno, y abajo estaba tocando Elegante, que es como otro rapero de Argentina. Y es rarísima esa sensación de ser compatriota, pero quizá estar en géneros diferentes y no haberse cruzado nunca. Pues nada, los esperamos por acá en el Vive Latino, con música nueva será lo mejor. Y eso, siendo grandes representantes, un abrazo. Gracias. Gracias, Giselle. Cedo el micrófono a Samuel de los Festivalers. Adelante, Samuel. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Este, digo, antes que nada, muchas felicidades por esta participación en Vive Latino. Y como ahorita lo sabemos, se acaba de unir con Kiexpi, como gran aliado, y me gustaría que nos platicaran un poquito sobre su experiencia en esta sesión que se armaron. La verdad fue una muy linda sesión. La grabamos en el CSK, que es un edificio bastante importante de acá. Y si bien nos hubiese encantado hacerlo en Seattle, como las sesiones que vemos de muchas bandas que nos gustan, también fue algo lindo que sea acá en nuestra casa. Así que sentimos que también sonó muy bien, digamos, a nivel sonido. Nos gusta mucho, cómo quedó. Como que se siente algo más de, como un poco más de crecimiento de lo que fue esa sesión que muchas personas nos hablaron, que vieron, que fue Jamin de Van, que nos dio mucho, como mucha apertura internacional, pero a la vez, yo personalmente prefiero el sonido de la de Kiexpi. Me parece que está como más trabajado y que ya estamos más evolucionados, si se quiere decir. Ok, y ya para cerrar, ¿ustedes qué bandas se mueren por ver de este cartel de Vive Latino? Sí, yo creo que los restos chiquen, pero yo nunca la vi, así que sería la banda que... Ok, ok. Pues por allá nos vemos, amigos, y pues muchas felicidades y un abrazote hasta Argentina. Gracias. Gracias. Gracias, Sam. Cedo la palabra al buen César Muñoz de la revista Proceso. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto verlos y bueno, a mi modo de ver, el sector femenino y las artistas mujeres cada vez ocupan más espacios y más festivales. Anabel, a aprovechar, pues, tus palabras, ¿no?, de este buen momento que se vive en Latinoamérica del lado artístico de este sector femenino. Creo, o sea, en general en la banda pensamos que mujeres en la música siempre hubo, desde antes que ni siquiera existamos en este mundo, pero si ahora se empezó a hablar más del tema, no sé, no vivimos como... No sé, es como cargar con una responsabilidad que a medida que te lo van preguntando tenés que asumir, porque siento que si sale una banda de hombres no le están preguntando cómo se siente ser hombre, o ahora que se habla de hombres en la música. Entonces es como, hacemos música, y el tema del género, si bien es una responsabilidad, eso es un escenario y ya está llamando la atención porque sos mujer, me parece que ya debería empezar a ser algo como ya asumido, que hay mujeres en la música y que hubo y va a haber. Pablo, ¿también podrías decirme algo? No, sí, o sea, coincido con Ani, con lo que dijo, básicamente. Y nada, me parece que está bueno, así que en cierto modo, nada, si la música es buena, también da un ejemplo a seguir, que va a ser que en unos años no se hable tanto de este tema. Y bueno, acerca de, en otra pregunta, acerca de la evolución musical que se alcanza a escuchar en ustedes, ¿cómo lograr esa identidad? Bueno, ya también es algo que se alcanza a ver, que hay un sonido de ligas menores, o sea, al menos yo así lo veo. Creo que con el tiempo fuimos teniendo nuestra presencia, si se quiere decir. Pero creo que fue por la manera en que tuvimos siempre hacer las canciones, que fue los cinco en la sala. Entonces hay algo ahí que no... Recién ahora en este disco nuevo estamos probando por ahí con la grabación de una maqueta, cambiar cosas, pero por lo general las canciones se hacían en la sala y así como salían, salían a la luz. Solo que después se grababan de una manera más prolija. Así que creo que por ahí eso, para mí, la manera que tuvimos de hacer las canciones fue la manera que después se reflejó en el público lo que escuchaba y decir, bueno, tienen un estilo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, César. Cedo el micrófono a José María Pérez de Rock Activist. Adelante, José María. José María, ¿me escuchas? Bueno, no está al parecer. Cedo la palabra a Jesús Tepepa, el compañero Jesús Tepepa de la Ovaciones, periódico Ovaciones. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal? Hola, gustan verlos y saludarlos, por supuesto. Gracias. Fuera de estos temas, una felicitación argentina por su tricampeonato mundial de fútbol. Bueno, muchas gracias. De nada. Y pues, bueno, las ligas menores, ahora con esta piedra del águila, se referían a que es algo acerca de la Patagonia. Este desplegar de alas, no solo en Patagonia, desde Patagonia hasta Tucumán, pasando por, no sé qué les gusta, Mendoza, Santa Fe, Rosario, los barrios como Avellaneda, Boca, el monumental de River, por donde se desplieguen estas alas, que antes hubo un fuego artificial, este volar del águila, convierte ese fuego en una nueva brisa real a través de sus canciones? Guau. Qué hermosa pregunta. Gracias. Sí, yo creo que sí, la verdad. Me parece que, o sea, hace 11 años venimos tocando, y es lindo sentir que hay un crecimiento, no solo de nosotros como personas, sino de nosotros como banda, y como eso, como música también. Sí, esperemos que, nada, que se note, bueno, en esta canción que va a salir el 10 de marzo, y también en el nuevo disco que le dirás, que va a salir este año. Ahora bien, muy personalmente, me recordaron años de juventud, ya muy lejana a mi juventud, con viuda e hijas de roque en rol, que fue en aquellos tiempos de los años 80, junto con cuero, que después fue Alfonso Centrega, comida china, alcohol etílico, por supuesto soda, y todos ellos. Hay una herencia de la tradición del roca argentino. Ya, si nombramos a los, vamos a decir gurús, no sé, Charlie, Fito, todo esto, hoy, este movimiento indie, que ya también tiene sus, sus ayeres, marca, unos nuevos pasos, en el rock argentino, porque en su momento, también llegó Fricción, Los Rancheros, La Berizo, hoy como están las ligas menores, ya pegan de home run musical, para hacer las ligas mayores, y ganar la serie mundial, con un batazo, hasta el otro lado del mundo. Espero que sí, espero que sí, hay muchísimas bandas argentinas, y sentimos que en Latinoamérica, siempre han sido bien, como muy bien bienvenidas, digamos, y no, o sea, no nos parece poco, nosotros, el primer lugar, digamos, que nos recibió, y fue rarísimo, porque no lo esperábamos, fue México, así que, no sé, en Latinoamérica, en general, siempre, hay como una linda sensación, de buen recibimiento, y también, cada vez que vamos nosotros, nos preguntan, por más bandas argentinas, que también gustan, entonces, ojalá, sí, seamos algo, que nos sigan recibiendo bien. Muchísimas gracias, muy amables, muchas gracias, Rafa, gusto en verlos. Gracias. Gracias, Chucho, cedo el micrófono, al famoso Pollo Rock, adelante Pollo Rock. ¿Qué tal, Rafa? Muchísimas gracias, un saludo, Pablo, Ana Béz, qué placer poder verlos, saludarlos, y esperarlos para acá, para el Vive Latino, y bueno, tengo una pregunta, para ustedes, qué gusto, son una, un proyecto, que ha sido muy constante, que me parece, que todo lo que han conseguido, se lo han ganado, a pulso, han estado en festivales, de importancia, pues a nivel mundial, y sin menospreciar a ninguno de ellos, creo que si el Vive Latino, tiene esa fuerza, ese empuje, esa gallardía, que te invita a querer estar en él, hay un antes y un después en él, cómo se sienten ustedes, de poder regresar, estar en un Vive Latino, disfrutarlo, vivirlo, después de haber estado en grandes festivales, porque, Lollapalooza, estar allá en España, en varios importantes, en el mundo entero, y vienen de una manera, totalmente diferente, quisiera que me platicaran, acerca de ese sentido, y bueno, ahorita comentaba, mi compañero Tepepa, de que si son, no, son las ligas mayoras, que ya están, pues en las grandes ligas, eso es gustoso, creo que si son un ejemplo, para todas las bandas del indie, que viene detrás de ustedes. Y la verdad, tenemos muchas ganas, de ver el festival, que es como decía antes, que es un festival, que siempre lo conocemos de nombre, pero la realidad, es que nunca fuimos, ni siquiera como público, así que bueno, estamos con mucha, con mucha expectativa, de ver que tanto se habla, del indie latino, y por qué se habla, de que es un festival, tan gigante. Claro, creo que es importante, el hecho de poderlo vivir, desde ambas magnitudes, estar de público, porque acabo de escuchar, igual que quieren ver, a los Red Hot Chili Peppers, verlo desde fuera, ver esa magnitud, y por supuesto, estar atrás, en el escenario, subirse, ver a toda la gente, que los espera, y bueno, por supuesto, adulterar el mate, con un poco de tequila, para vivirlo de una manera, totalmente diferente. Sí, la verdad, bastante contentos, porque desde las últimas, o sea, los últimos recitales, que hemos hecho en México, siempre nos ponían, cuando ponen la pantalla, y ponían, las días menores, vive latino, como año a año, querían que, el público mismo, quería que toquemos, en el vive latino, así que finalmente, estar es bastante, meritorio, para volver a México. A huevo, que sí, un placer verlos, muchísimas gracias, y bueno, los esperamos, en el vive latino. A huevo, gracias Rafa. Gracias por yo, cedo el micrófono, a Michelle Reyes, del randomverso, adelante Michelle. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Sí, hola hoy, bueno, pues primero que nada, qué gusto, gracias por el espacio, y bueno, yo tengo una pregunta, para ustedes, que ustedes, ¿qué le dirían a esas bandas, que apenas están comenzando, y tienen igual el sueño, de participar, en festivales tan grandes, como los que ustedes, ya han participado? Que, toquen sin parar, al menos, eso fue lo que nosotros hicimos, la verdad. Sí, la verdad que es eso, y tener confianza, en que, que si a vos te gusta, lo que, lo que estás haciendo, es muy probable, que le guste, a mucha otra gente más. Ok, perfecto, y bueno, pues para cerrar, este, tengo una pregunta random, si su próximo show, en el Vive Latino, fuera un color, ¿qué color sería? Amarillo, creo que fue mi color preferido. Ok, muchas gracias. me gustaría que sea un, un, show, eh, que sea en cierto modo colorido, ¿no? Como, no que sea tampoco, un, un recital negro, o algo así como, muy dark, sino como, un poco de, de cada costa, viste, un poquito, un poco de equilibrio, claro. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias, mucho éxito, y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Michelle, pues muchachos, este, Pablo, Anabella, ya para cerrar esta conferencia virtual, algo más que ustedes quieran agregar, a todos los que están conectados, a dos. Personal, muchísimas gracias por, por dedicarnos el tiempo, y tener interés en, en nosotros como banda, y recibirnos también para este Vive Latino, que es la primera vez que, que vamos a estar, y espero no, no sea la última. Sí, muchas gracias, y bueno, estar en contacto, para, lo que es, todo lo, el lanzamiento de nuestro disco, para este año, la verdad que nos gusta mucho, cómo trabajan en México, estos temas, así que, con mucho entusiasmo. Muy bien, muchachos, pues les agradecemos a todos los que se conectaron, a ustedes, este, sabemos que están trabajando, ensayando allá en Argentina, los esperamos, los brazos abiertos acá en México, que tengan buen viaje, y gracias a todos, buena semana para todos, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias, gracias.